No solo con los transportes, sino con las prestaciones que están recibiendo las personas con discapacidad. En este momento estamos visibilizando con una muestra más en una campaña. En Buenos Aires están plasmando en Plaza de Mayo los dibujos de las personas con discapacidad por el atroz ajuste que estamos recibiendo en las prestaciones, bajas de prestaciones, débitos incorrectos. La verdad que esto se hace insostenible. Estamos hablando de una problemática que ya lleva varios meses, ¿no? Y que a pesar de reuniones, de intentar acercamientos con, sobre todo el Estado Nacional, no aparecen respuestas. Sí, definitivamente no hay respuestas positivas. Necesitamos también una urgente readecuación arancelaria. El último incremento que nosotros recibimos fue en octubre del año 2017. Y están hablando que van a dar solamente a las prestaciones educativas un 5%, con lo que eso significa el colapso del sistema. ¿Tampoco hay señales positivas teniendo en cuenta el presupuesto nacional aprobado, donde hay recortes en prácticamente todas las áreas? La verdad que la situación es crítica para todos, pero bueno, acá estamos hablando de personas y de derechos adquiridos. Y bueno, la vulneración de estos derechos nosotros no lo vamos a permitir. ¿Cómo sigue la situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir en lo inmediato? En lo inmediato seguimos visibilizando. Estamos armando otra jornada para el 3 de diciembre, que también será federal. La idea es que el Estado dé respuestas a esto que está sucediendo, que la verdad que es insostenible. ¡Gracias!